tenemos aquí una edición del quijote la vamos a abrir en todos los programas que tú tengas este programa se llama nitro pro para abrir pdf pero te vas a encontrar botones para imprimir esto seamos imprimir la segunda página no la primera la segunda primera es la portada nada por aquí bueno la primera esta página tampoco y aquí imprimir y me sale una ventana anda no está puesta la impresora no no me refiero a que hay que configurar la impresora para que sea por donde tiene que imprimir para decirle quiero que imprima por esta impresora porque te puede imprimir en muchos dispositivos pero esto es una vez ya está dónde está la impresora panel de control dispositivo impresora y vamos a decir que siempre imprima desde la impresora hp establecer como impresora predeterminada entonces siempre que imprima voy a imprimir desde aquí esto es una vena más ahí está imprimir no voy a imprimir todo todas las páginas no voy a imprimir la página dos y ya está ok a mí me interesa lo hago siempre propiedades porque porque puedo cambiar la calidad de la impresión y ahorra desde aquí que me haga calidad de impresión borrador rápido borrador es que imprime con la mínima calidad pero ahorra un montón de tinta si le imprimo máxima calidad ya le doy imprimir fíjate que aunque decía esto que no estaba conectado esto está conectado y el color y perfecto o que alegre de impresora chiquilla estupenda a ver incluso puedes imprimir vamos a imprimir algo de internet vale dime algo que podamos buscar que tú quieres imprimir venga a tu gusto lo dejo que ahora mismo se me pone a mí la mente no se me ocurre nada biografía de ningún personaje que te guste yo que sé por voz de Cervantes y así ya estamos en el mismo Cervantes yo ya tengo una biografía de Cervantes pero bueno la biografía de Cervantes me da a mí que va a ser bastante larga no bueno pues escribe la primera página tú tienes una página web tú la puedes imprimir le da archivo e imprimir ahora bien yo no lo voy a imprimir todo entero yo prefiero darle archivo vista preliminar para ver lo que se va a imprimir vale y así es como va a salir entonces imagínate que te interesa nada más que viaje a Italia y batalla de Lepanto que es la página que página es la una la dos la tres pues le doy a imprimir en la impresora que no me ha cambiado pero me cambia de la página 3 a la 3 a veces cambian las cosas en el otro le meto un cuadrito nada más propiedades yo lo siento mucho papel calidad borrado esto se puede poner que ya lo pondremos fijo para que siempre impriman borrado y entonces para que gaste la menos tinta posible una alegría eh este impresor ya te digo no es como la mía que es para imprimir muchas cosas pero para cositas pequeñitas un gustazo el colorcito a ver la calidad de la foto no es pero para lo que tú lo quieres no pero no me ponga los papel los tintos porque tengo que imprimir una cosa que tiene que estar en buena calidad ah bueno esto está ahora mismo en calidad estándar y ya probaremos el próximo día a imprimir una foto algo a ver pues no está mal que va en absoluto está bastante bien donc y lo available que i se report esto